Música Por medio de la mejora continua del acceso al agua a 70 millones de personas En su gran mayoría atendidas hoy, actualmente, por organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, OCSAS, en América Latina y el Caribe Con ello, queremos contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 En especial los Objetivos 6 y 13, que van dirigidos a garantizar la disponibilidad y manejo sustentable del agua y el saneamiento para todos Así como a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos Nuestra declaratoria tiene diversas acciones muy concretas Donde las distintas organizaciones adherentes se han comprometido con metas y compromisos claros y medibles a lo siguiente A políticas públicas y planes de acción A mecanismos económicos y financieros A desarrollo de infraestructura tecnológica basada en ecosistemas y de ingeniería A eficiencia energética y mitigación Por supuesto a la cooperación Y algo muy importante, a la generación de conocimiento, educación y sensibilización Les invitamos a informarse más sobre nuestra declaratoria Y por favor, ojalá, también adherir a ella A la generación de conocimiento, educación y sensibilización